Edad media y modernidad. Del siglo VI al XIV, los hombres y mujeres se consideraban súbditos de un rey e hijos de la iglesia al mismo tiempo. Pasan fácilmente de los trabajos, penas y alegrías a la práctica de una religión sencilla y piadosa. Pero en el siglo XV comienza una nueva manera de entender la vida, que reconcentra al hombre en sí mismo. Se sigue creyendo en la religión cristiana, pero se contempla con admiración la antigüedad pagana con sus falsos dioses. El hombre siente una fuerte atracción por redescubrir la literatura, la filosofía y la arquitectura del mundo grecorromano. Es el llamado movimiento humanista. En 1500 el humanismo está presente en todas partes. El movimiento humanista se origina y desarrolla en torno a los principios cristianos que forman la base de la civilización de aquel tiempo. Los mejores humanistas como Petrarca eran excelentes católicos, pero poco a poco el humanismo abandona la fe cristiana, poniendo en primer plano valores puramente naturales y humanos, abandonando así los fundamentos sobrenaturales de la fe cristiana. El humanismo cristiano del siglo XV pasa a ser el humanismo naturalista y profano del siglo XVI, que niega que el hombre sea obra de Dios y por lo tanto que el hombre no necesita la gracia de Dios para ser bueno. 3. EL HUMANISMO CRISTIANO Entre los humanistas cristianos sobresalen en Francia el clérigo Jacques Lefebvre de Tuples. En Inglaterra destaca Santo Tomás Moro, abogado. Fue el primer seglar que desempeñó el cargo de canciller de Inglaterra y murió mártir por mantenerse firme a su fe. En Inglaterra también sobresalió St. John Fisher, canciller de la Universidad de Cambridge, que fue obispo de Rochester y abogado de la reina de Inglaterra, Catalina de Aragón. Grandes precursores del humanismo cristiano fueron el poeta Dante Alighieri y Petrarca, gran promotor del estudio de los clásicos latinos. 4. HUMANISMO ANTICRISTIANO Los humanistas anticristianos luchan contra la imagen del hombre tal y como lo presenta la Sagrada Escritura, la tradición divina y el magisterio de la Iglesia. Erasmo niega el origen divino de la Iglesia y también que Jesucristo haya instituido los sacramentos. Escribió un libro con el título Elogio de la Locura. Pomponacci niega la inmortalidad del alma y la providencia divina que Dios tiene de las cosas, especialmente del hombre. El humanismo anticristiano dice que la verdad es la aproximación progresiva del ser de las cosas, negando así la doctrina de los filósofos cristianos que enseñaban que la verdad es la adecuación del entendimiento a la realidad de las cosas. El Renacimiento. El Renacimiento es otro de los movimientos culturales de esta época que tiene sus orígenes en los años 1350 a 1400. Este renacimiento artístico pone su empeño en no copiar ni imitar el pasado. Las nuevas iglesias de Europa sustituyen la fila de aristas góticas por la suntuosa bóveda de estrella, las columnas lineales por las columnas múltiples y retorcidas, como las de Milán y Burgos, entre otras. Los mayores mecenas del Renacimiento fueron los papas. El primer gran pontífice del Renacimiento fue el papa Nicolás V, que protegió a los mejores artistas de su tiempo. Frangelico decoró el despacho del papa, hoy capilla de San Lorenzo. La misión de la iglesia es la evangelización de los pueblos, las culturas, las instituciones, impregnar del espíritu cristiano todas las realidades humanas. Pero la historia nos enseña que a veces los hombres de iglesia también se contagian del espíritu mundano y anticristiano. Velemos y oremos para que los cristianos de nuestros tiempos no se contaminen con las ideologías anticristianas. En conclusión, 1. ¿Cuál es la característica de los tiempos modernos? La característica de los tiempos modernos es que el hombre se reconcentra en sí mismo y aunque sigue creyendo en la religión cristiana, contempla también con admiración la antigüedad pagana con sus falsos dioses. 2. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es un movimiento cultural que se origina en torno a los principios cristianos, pero que, poco a poco, abandona la fe cristiana, poniendo en primer lugar los valores puramente naturales y humanos. 3. ¿Quiénes fueron grandes humanistas cristianos? Entre los humanistas cristianos sobresalieron Jacques Lefebvre de Tades, en Francia, Santo Tomás Moro y Saint John Fisher en Inglaterra. Dante Alighieri y Petrarca fueron grandes precursores del humanismo cristiano. 4. ¿Quiénes fueron humanistas anticristianos? Fueron humanistas anticristianos entre otros muchos Erasmo, que negó el origen divino de la iglesia, y Pomponacci, que negó la inmortalidad del alma y la providencia divina. 5. ¿Qué es el renacimiento? El renacimiento es un movimiento que pone su empeño en no copiar ni imitar el pasado. Las catedrales de Milán y Burgos son dos buenos ejemplos de ello. Lefebvre de Tades